1, 2, 3 ¿Dónde estamos, José Luis? Techo, seguro Yo te lo coloco, tú, tú, ¿qué? Yo veo a Bui estirando de piedras y alguna cosita más Esta es Santa María de Techo Estamos en el Poloeportivo de Santa María de Techo que aquí hay un probadero y por eso estamos viendo lo de la rostra de piedra con bueyes Probadero no es suficiente Es un probadero, ¿no? Es un probadero, un probadero es donde se hacen las pruebas de Riki Ola de Deporte Vasco Nosotros no, ¿no? Tío, ¿por qué no? No sé Yo no Pero tú vas más o menos bien como para hacer Deporte Vasco Hostia, pues Hostia, pues Tú conoces a alguien ahí dentro Yo conozco aquí a José, a José Lapazaran que es 20 o 21 chapelas de levantamiento de Yunque y bueno, tiene el récord de rezadas y no sé qué Si está aquí haciendo entrenamiento, pues podemos probar A ver, a ver Vamos, a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver Gracias ¡Gracias! 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 Oye, me ha dicho José Luis que tienes entre 20 y 21 chapelas Sí, unas pocas más, pero bueno, sí Unas pocas más Sí A ver, cuéntanos entonces cuál es tu experiencia con el Eric Quirol Bueno, experiencia de 35 años Tengo ya en este mundillo de Deporte Rural Y bueno, pues en chapelas de hospitalaria, pues son 19 chapelas de Yunque Tres chapelas con el carro, que habéis visto antes Otras tres en Socatira, porque yo empecé en Socatira ¿Y? 15 años Luego tengo también en carrera de sacos, un saco de 80 kilos Claro, en carrera de sacos no es la que vemos a los niños Con un saco de 80 kilos Y puedes llevar dentro del saco tres o cuatro niños Sí, sí, más o menos Más o menos La pobreza encerrada Destruyendo su miedo por un trozo de pan Lo justo lo que ves El esfuerzo y el lamento Está acabando su posa ¿Dónde lo van a enterrar? Si quedaste Coges el Yunque Y sentadilla para arriba, sentadilla para abajo Sí, hay que aprovechar un poco Bueno, un poco, no, todo el cuerpo Porque no es fácil que yo en la marca tengo 100 alzadas Un minuto y medio Y un minuto y medio de hacer un recorrido Porque se levanta encima de la cabeza 30 centímetros El deportista hay que levantar a 30 Claro, cuando hace un recorrido desde 2 metros y pico Al llegar hasta abajo y subir hasta arriba Hay que aprovechar mucho la rodilla sobre todo Porque la espalda no puedes aprovechar mucho Porque si mueves mucho Pues al final lesiones y tal Y mucho brazo Brazo y rodilla Bueno, claro La cintura tiene que apoyar Todo Hay que aprovechar todo el cuerpo entero Hasta Hasta la cabeza A la cabeza A la cabeza tiene que ser muy limpia Muy concentrada Hay que concentrarse Todas las pruebas Son pruebas muy duras Explosivas Son dos minutos Un minuto y medio El carro no da tiempo Hasta que se quede Pero son chales dos minutos Pero el carro es caro El carro también no es dar vueltas para el carro Es decir, es dar vueltas para el carro Pero llevando el carro Sí, son doscientos kilos Agarras de la parte de atrás Apoyas un poco la pértica Y bueno, esto viene pues En los carros antiguamente Pero nada No eran las pistas como ahora Y había charcos, había ruperos Alguna piedra Y si la apoyabas al carro Le empujabas Lo típico, ¿no? Cuando primero al día Trabajas con el junkie Haciendo herraduras O me da igual O otro material Cuchillos O varios materiales Y luego pues Cuando terminas el día Te tomas una cervecita Y apuestas Que junkie Levanto No levanto Y tal Pues al final ¿A qué no hay huevos? Claro Y ya luego Al final Lo que se ha hecho La misma herramienta Pues se ha homologado Se han puesto Unas medidas estándar Y ahora pues Son herramientas De deporte rural Quisiera nadar En la esencia De la ruina Y verlos desbocados Con ansias De sobrevivir Terremotos Sacudiendo chabonas En el barrio Luego llega el sábado Del domingo Pues no había cines No había Como ahora Tantas cosas Para entretenerse No había televisor Pues qué hacías Pero muy La matabas Verás En el fin de semana Y luego pues Vienen las apuestas Las típicas apuestas De País Vasco Son esas Injusticias En nombre De Dios Chancos De llantos Y niños Inocentes Que no entienden De ideales Ni de Quien Está En el poder Ya estamos con Tuvi Eres chapeldul En el fardo Levantamiento de fardo ¿Se dice así? Sí, sí Y explícanos En qué consiste Este deporte Aparte de levantar el fardo También soy campeón Lanzando el fardo En esta modalidad Que lo que se hace Es coger una horca De unas medidas concretas Un fardo De 12 Entre 12 y 13 kilos Se mete el fardo Y se mete la horca Y se lanza Lo máximo posible Eso es una modalidad ¿Y la máxima ocasión En altura? En altura En altura Sí Y bueno pues Pues viste Pues tienes Tres oportunidades Siempre empiezas A una altura concreta Pues igual a los 4 metros Cambias la altura Cada vez que pasas Cambias Bueno Sería como el salto Dependida Lo mismo Lo mismo Pero el que tiene que pasar Es el fardo Exactamente Lo mismo Quisiera vivir en los llanos De sus mentes Para ver lo que se siente Infectando el resplando Señores responsables de sus vidas Pensar a qué jugamos Dime quién está en el poder Lleve siempre sobre mojado Abriendo nuevas heridas La riqueza repartida La riqueza repartida El antojo de los males Siente su nostalgia Y han empezado a mirar atrás Y ahí eres Campeón también ¿De Euskadi o de Euskadi? Sí Se han hecho 7 campeonatos Y ganan ya los Euskadi Y con el chapeldú 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 Sí señor Pero si es que eso además El lanzamiento Porque Hemos visto Levantarlo Tiene su técnica Y lanzarlo Tiene que tener También su técnica Sí Y aparte técnica También incluye El cuerpo del mundo La fuerza Claro Está claro Que la técnica está ahí Tienes que parar En una medida concreta Tienes que ver Dónde está el palo Y la fuerza Pues hacerla Según uno esté Claro Bueno Aquí cuando Te hemos visto entrenando Mientras hablábamos con José El fardo te levanta Vuelas ¿En qué? Bueno Volar mucho no yo Porque Peso mucho Peso mucho Pero Ha visto que otra gente Que está aquí participando Subía más Al final Si tienes menos peso Tienes que subir más Claro El tema es que El fardo tiene que tocar Arriba y abajo La prueba dura dos minutos Nos ha dicho antes José ¿Cuántos lanzamientos Puedes hacer? Pues yo tengo el récord de hoy en día Son en dos minutos Veinticuatro Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad que pesa más que un coche Sí, sí Hay que decirlo Está por ahí Miquel Y es un artista Artista Tiene fuerza Muy muy grande Más que un boy Porque Por lo que nos han dicho Tiene 800 kilos Sí, sí Yo lo he visto al menos Hace una prueba Y la piedra tenía Casi mil kilos Y lo estaba muy bien Ha sido una prueba Ellos del grande y el campeonato No son esos tiros Por probar Por probar Pero se ha visto que Que lo muero Más que mi coche Es peligroso Esta gente es peligrosa Oye Decirle que Oye Me empujas un poco el coche Nosotros somos como los mastines Sí, ¿no? Ladramos poco Pero cuando ladramos Ladramos fuerte Y con ganas Hay un club aquí Y normalmente aquí A la semana La gente entrena tres veces Luego hay una escuela Para críos también Que hemos visto monitores Y la gente Pues estos monitores Vienen los chavales De las escuelas Enseñan deporte rural Pero pues promocionar un poco Y claro Es que no Nosotros Yo tengo 50 años Hay que promocionar un poco El deporte rural Para los siguientes Para que no se termine aquí Y la verdad es que En los últimos años Pues se ha promocionado Bastante en las escuelas La labor viene a las escuelas Hay que empezar desde abajo Para que haya deportistas Tigaré los tejos A mi mala suerte Y esta noche Me emborracharé Tigaré los tejos A mi mala suerte Y esta noche Me emborracharé Tigaré los tejos A mi mala suerte Vaya papelón Vaya final Vaya manera de acabar Yo jodiéndome el alma Y tú sin quererme soltar Y aquí me ves Muerto a tus pies Les decimos a los que nos están viendo A que no hay huevos De venir aquí Bueno Yo animaría a mucha gente Que viniese aquí Estamos orgullosamente Porque queríamos a la gente Pues para que vengan a entrenar Y realmente Lo que hemos visto nosotros Es que las portas Como ya dices tú Están abiertas Así que realmente En un entrenamiento Puedes venir aquí Te sientas Puedes estar viendo Lo que hacen Y porque al final Esto es la cultura nuestra Es la cultura vasca Sí, sí Y ya veis Que aquí están Los chapeldones En unos cuantos Y bueno Pues siempre viene bien Que gente que tenga Mucha experiencia Pues tenemos experiencia De veinti o treinta y pico años Claro Y no es como nosotros Yo tuve la mala suerte De que empezar Y me costó Por lo menos Cuatro o cinco años No tenía serramita No tenías donde ir a entrenar Y claro Yo lo pasé muy mal La verdad es que lo pasé muy fatal Me costó mucho salir Ya cuando sales Luego Ya cuando sacas una chapela Todo el mundo te ayuda Esto para las emisiones Para la gente Para la gente que nos visita A Euskadi Es la leche ¿No? Sí La gente le gusta De hecho nosotros No solo a Euskadi Salimos a España Y luego a Estranquero También Buscado Canadá Varios y tal Y la gente Es que les encanta Son pruebas Que no son muy largas Son de dos o tres minutos Y vas cambiando Haces cuatro o cinco pruebas Luego Son pruebas Que Luego la gente participa Y les gusta Pues estamos Con otro chapeldón Miquel ¿No? Sí Cuéntanos ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cuál es tu Especialidad? Imagino que hay muchas cosas Pero Especialidad como tal Arrastre de piedra Arrastre de piedra Arrastre de piedra No con bueyes Por hombres Por hombres Cuando hablamos Arrastre por hombres Tú solo Hombres muy grandes Hombres muy fuertes Y entonces Te hemos visto Que para calentar Has cogido una de 525 kilos Que eso Pues eso Para calentar Has probado con una de mil kilos Es un deporte Que requiere Me imagino Que calentar perfectamente Concentración Cuéntanos Sí, bueno Sobre todo El calentamiento es importante Primero pues vamos Suelo cogerlo un poquitín Unos cumpir minutos Unos estiramientos O Ajeitar bien la cintura Los brazos Todo el cuerpo en general Y luego Con una piedra pequeña O como igual Con una piedra Incluso una de campeonatos Suele estar en una esquina De probadero Y eso suele estar 4 o 5 metros Y mientras los llevas Pues vas calentando Un poco Los golpes pequeños Y eso es Hasta llegar Hasta el punto Donde empieza El clavo Ya no quiero enemigo Ya no quiero beber más Tresido de nuevo En la senda Sin dueño Maldito veneno Destruyendo mi paz Me paso las horas En la barra de agrupar Ya no quiero enemigo Y la prueba en sí consiste En media hora ¿No? Sí Hacer todo lo que puedas En media hora Sí Y ya vais El clavo es El clavo es huir Una vez Son 28 metros 28 metros ¿Cuánto es el récord que tiene? Porque claro El recorso es tuyo Bueno Es que depende Luego de probadero Probadero Aunque sea la misma piedra Cambia No es el mismo Con el carrejo Cambia Aunque sea la misma piedra De un carrejo A otro Puede cambiar La marca Bastante Yo lo que más he hecho Bueno Con la de campeonato Fue 5 clavos Y un cuarto Escaso Y 6 metros La de cargata son 8-7 esquinas Sí, escasos Porque ya está perdido Un poquitín de peso Y ahora está en los Ochocientos Ochocientos Así Bueno, bueno Nada Pero bueno Cada vez va más duro Parece que al tener menos peso Pero cada año Se pone más duro la piedra De gastarse El rozamiento es mayor Pero la energía Entonces Aunque pese menos Agarra más Y las marcas bajan Pues yo creo que Lo que va a hacer Es dejarte Porque descanses Porque después de entrenar Uno se quedará roto Sí, generalmente Yo por lo menos Si entrenas a esta hora Sobre todo Y luego a la noche También Dormes de maravilla No, ahora a mí me cuesta Me pasa a lo que ves Me cuesta Hasta el cuerpo O sea Hasta la 1 o 2 de la mañana Estás Mirando En las estrellas Gracias por atendernos Y a descansar Vale, gracias a vosotros Venga, muchas gracias Vale Pues Evi, ¿tengo agujetas del yunque? Yo también Yo me pego en las palmas No has hecho nada Pero tú sabes lo que es Ver todo eso Tanto estilo Cansa muchísimo Sobre todo Lo de la piedra Yo cuando le he visto El de la piedra Me empiezo a cansar A cansar A cansar A cansar Y le hago a J.M. Que es cargado del yunque Y yo miro solamente Yo lo que le has dicho antes Sí que tengo miedo De verdad Estos cuando se van a tomar cervezas Como salgan un poco piripi Si les caiga mal tu coche Se lo cogen a hombros Y ya lo has visto O si O Pero también Tienen cosas muy buenas Imagínate que por lo que sea Vale Llegan al coche No te llevan a tener No arranca el coche Se lo llevan al hombro Y pim pum 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 Está casa Oye Yo creo que algún día Tenemos que venir a practicar Que no nos viene nada mal No, no, no Y sobre todo Que coste Que coste Que si nos ponemos al lado de ellos Ellos también están gordotes Sí No, no O sea que están gordotes Con músculo Sí Entonces estamos gordotes Con fomos Por eso Tenemos que practicar Y sobre todo Promover Chicos Chicas Empresas Todo el mundo Que sepáis que Enriquirola Que se puede hacer Solante Enriquirola Que se puede hacer Con Fronton Que se puede hacer Con mil cosas Solante Se edición Aquí en el probadero En otro sitio En cualquier lado Y práctica Y práctica Eso es Y que los críos también Pues que también sepan Que existe esto Y que no Y que realmente Es nuestra cultura Y que te adure No todos Eso es Eso es Igual lo que está Bueno Es hora de despedirse Eso es Visitar nuestra página Ya sabéis Ahí encontraréis Un montón de cosas Para hacer Sobre todo Ahora que llega el verano Vamos De la leche Eso es Y nada Nosotros nos tiramos A ver dónde nos lleva esto A ver qué pasa ¿Eh? ¿Te vamos? A mí me da la sensación Que la siguiente es lejos Sí Porque tengo ahí Me está vibrando el cuerpo Sí Cuando te digo el cuerpo Es que es lejos Nos manda a tomar por saco Bueno pues yo Espero que por lo menos Nos cambie de ropa Y nos haga algo Si no A ver qué va a ser ¿Qué es esto? Venga A ver Vamos ¿Qué fuerza? Sí Una Dos Nos vemos Se va a oír una hostia ¿Eh? Lo de ellos Sí Lo ganamos después Es que después Igual es de noche A vosotros tío Estoy mal ¿Ahí te gusta? Vamos a ver Vamos a ver Tío que te lo ves la puerta Ahí jodido Prontas fáciles Y cortas Sí Ya la chapa Se la hemos metida Jajajajaja Tudios tubi Tudios tubi Sí señor Si me hagas tubi Sí igual La gente me gusta como urtubi Así que Urtubi Tubi 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 Pues vea ¿Ellas tú? Sí Venga ¿Hacaba por culo para allá? No le has pillado el truco esto Todavía Vendo un poco más para aquí Y un poco más para adelante Joder chaval Un poco más Qué fuerte tío Es que es la hostia Y un poco más para atrás No me jodas tío A ver cómo cantas Ahí 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 Es que tenemos que hacer Tomás falsas Porque hoy no tenemos Qué cabrón Jajajaja Jajajaja Pallasadas al poder Esa Es que enrolladas Me he metido en las dos Es que es por ser Música 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 Gracias por ver el video.